Hay imágenes que muestran cómo fue el actuar de estos delincuentes, General Tapia. Ahí estamos viendo cómo ingresan a todos los funcionarios y trabajadores encañonados, los bajan, los reúnen en esta sala, los van sacando de distintas partes, los reducen y en minutos, en cosas de minutos, terminan por hacerse de este tremendo botín. Habla de una coordinación impresionante, Juli, habla del profesionalismo del cual la policía se refería en el primer instante y ya hay diferentes teorías de quiénes podrían estar detrás de este gran delito. Ahora, ¿quién es el mente? ¿Quién es el creador, el artífice, el diseñador de este gran robo, de este gran atraco en el aeropuerto? Es algo que vamos a comenzar a dilucidar con el panel. Pero este registro es nuevo y este registro muestra con la calma que operaron en el aeropuerto. Y los rostros, ah, ojo. Se le ve clarito la cara. Ahí se le ve clarito la cara. A mí no sé por qué él me tinta como uno de los líderes, querido General, o sea, porque él no anda con arma. Vemos que incluso afuera, quien está custodiando lo que pasa arriba de esa camioneta negra, es un tipo que tiene un arma larga, una suba ametralladora, un arma bien potente, y que todos estaban armados y actuando de una manera coordinada y muy tranquila. Van reuniendo a todo el personal, a la gente que estaba transitando, incluso hay uno que intenta escaparse, pero lo reducen, lo tiran al suelo, pero siempre con un domino de la situación que llama mucho la atención. Hasta con radio, General. Muy bueno tu análisis, Burita, porque vemos tres sujetos, pero diferentes funciones. Pero sí a él algo es transversal, la calma, como dices tú, la tranquilidad, el empoderamiento que tienen adentro del sitio del suceso, por lo cual a mí me hace pensar de que conocen perfectamente la estructura de las dependencias, primero que nada. Ahora, si tú te fijas en la caracterización que son chalecos amarillos y uno que anda con un chaleco rojo, eso también habla o se condice con la acción que está realizando cada uno de ellos. Los de amarillo están reduciendo a las personas y las están llevando a un lugar para poder mantener concentrada esta gente y vigilada. Y el que estamos viendo en pantalla es como el que supervisa a todos, o sea, ¿a dónde va? Eso, pero ahí hay características que son mucho más importantes. ¿Cuál? Él tiene otro rol. A ver. Incluso viene con la mano en un bolsillo, eso indica de que él está por lo menos a cargo de este grupo de penetración. Él es el que está supervisando que las cosas se estén ejecutando. Pero ¿sabes lo que me llama la atención? Es, mira, fíjate la tranquilidad. Si nosotros dejamos correr el video, ¿cierto? Ahí pasa una víctima al lado de uno de los de amarillo y ese de amarillo ni siquiera lo toma en cuenta. Sí. Pasa. Y el de rojo, él es el que lo toma y lo trata de irse. Mira, fíjate. Claro. Pero, perdón, ¿por qué? Porque cada uno tenía una función específica dentro del... Claro. Y de hecho no le preocupó ese testigo que venía ingresando, sino que le dio un toque de normalidad a la acción. A mí me costó entender el video justamente por eso. Eso me confundió. Me dio la sensación de que hay que investigarlo, pero como que... Uff, eh... No se sorprenden. Claro, como que no hay sorpresa, como que esa persona que se cruza va caminando con mucha tranquilidad. Es muy raro. Pregunta en general. Mira, mira, mira. Son chilenos, ¿no? ¿Tu hipótesis? Porque, perdona, estos son profesionales, claramente. En Chile no hay todos los días este tipo de robos. En Chile son bastante más chavacanos los asaltos y los cogoteos. O sea, claramente acá son tipos muy profesionales, probablemente una importación de profesionales de este tipo. Y yo tengo mi duda ahí. ¿Tú crees que es de verdad zona y ahí juega a tratar un poco? Mira, aquí hay un punto que es importante lo que está diciendo Cristian. ¿Por qué? Porque el delincuente chileno cuando opera al... Yo no estoy diciendo que está en extranjero, pero el delincuente chileno, nato, cuando ingresa está siempre excitado. Mantiene una dinámica diferente. La ansiedad. La ansiedad. Y hay otro detalle, ¿eh? Pero, perdona, eso es profesionalismo. Profesionalismo. O sea, cuando tú llegas a esa conducta, a ese comportamiento, porque muchas veces en el tiempo has reiterado esa conducta. Más allá de un entrenamiento probablemente en paralelo. ¿Cómo logras tú la tranquilidad en la comisión de un delito? Es porque tú ya has participado anteriormente en otros delitos que te han llevado a un nivel de estrés tremendo, pero tú te das cuenta que has salido airoso. Entonces tú vas ganando confianza. Y hay un detalle importantísimo, ¿eh? Y no te vas a dejar pasar la edad de quien está dirigiendo. Es que eso iba a ir, porque acá no estamos hablando de jovencito, sino que están iniciando. Estamos hablando siempre de tener 40 por lo menos. 40 por lo menos. Y yo diría que un poquito más. Yo también creo. Y este debe tener una experiencia en este tipo de robo y quizás nunca ha sido detenido, pillado, pero él es como muy calmado. Ese es un detalle. Y le da porque sí. Yo no sé si tendrá o no un pasado delictual importante, pero me lleva a otros ámbitos de trabajo. O sea, yo estructurería hipótesis, por ejemplo, de cuál es el origen de él, que anteriormente, él cómo conoce tanto esa zona, tuvo alguna relación con ese medio, cumplió alguna razón o algún retiro de él, cumplió alguna labor de seguridad en el lugar que le permitió conocer el rodaje. Pero esa tranquilidad, esa tranquilidad, a ver, yo siento como que uno está viendo la película, ¿cómo se llama? La película, la de... No, no, la película esta. La Gran Estafa. O sea, de verdad, porque es a la perfección. Entonces, claro, tú dices es imposible que con esa calma uno piensa, todo esto son teorías, esto es 100% personal, es que adentro, la gente que trabajaba adentro, algunos tienen que haber estado al tanto de lo que está pasando. Porque tú dices esta perfección que solamente se demoró dos minutos. O sea, entonces tú dices, ¿se podría llevar a cabo un plan tan perfecto si realmente no existen coludidos adentro de...? Mira, el tema en los casos que nosotros hemos investigado sobre todo en lo que es la sustracción de valores, desde los transportes de valores, generalmente nos encontramos con una arista interna, que es la gente que tiene la información privilegiada sobre las rutinas, los montos y los lugares más factibles de cometer el delito. O sea, si tú me apuras un poquito acá, yo coincido contigo. O sea, hay información privilegiada que está dentro del núcleo más íntimo de dónde se acopiaban las remesas. Horario del avión. El avión llegó a las 7.50, venía con la remesa de la Reserva Federal de Estados Unidos. A las 9 llegó la bodega. Había la cantidad de dinero, sabía en cuánto tiempo iba a permanecer hasta ejecutar el delito de horror, que era a las 12.15. Entonces, todo eso te va a ti conformando una hipótesis bastante poderosa. Y por eso es que pienso que la PDI tiene que estar súper cerca. Y además lo que dijo la PDI, son profesionales y tienen información privilegiada. Por eso cuando esa persona se cruza con el otro, es como que es casi que se pareciera que se conociera. ¡Lo conozco! O sea, claro, pasa. Y después cuando el otro se da cuenta de que está la cámara, ¡ah! Tengo que hacer como que lo estoy asaltando. ¡Papá! Al suelo. Es lo que uno ve. Uno aquí no puede imputar un delito. Es lo que uno ve. ¡Cuidado! Eliminan las cámaras. Yo me confundí con esta imagen.